Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Fernández y soy nutróloga de la Red Estatal de Nutrición. El día de hoy vamos a revisar el tema de nutrimentos. Vamos a ver qué amiguitos son estos y qué hacen en nuestro cuerpo, además de en qué alimentos los podemos encontrar. Sígueme para que te mantengas informado. Vamos a comenzar por clasificarlos. Tenemos dos tipos, unos que son macronutrimentos, es decir, que son muy grandes. Y aquí podemos encontrar los hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas. Y encontramos los micronutrimentos, que son una molécula más pequeña, un amiguito más chiquito. Y ahí encontramos las vitaminas y nutrimentos inorgánicos, que antes los conocíamos como minerales. Los podemos encontrar complejos o sencillos, como la imagen de las cadenas que viene ahí. Principalmente se encuentran en los cereales, pero también en el grupo verde de frutas y verduras. Recuerda que debes de consumir los integrales, que serían los complejos. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía que el cuerpo tiene para poder realizar todas sus actividades. Pero recuerda que si esa energía no se utiliza, se puede almacenar en grasa. Los encontramos en el grupo color rojo, en el grupo de los alimentos de origen animal. Pero te coloco los cereales porque recuerda que al combinar el grupo de los cereales con leguminosas, obtenemos una proteína de buena calidad. Las proteínas nos ayudan a que nuestros músculos crezcan y sean fuertes. Y las grasas ayudan a los procesos que el cuerpo necesita realizar. Recuerda consumir las grasas buenas y mantener una cantidad adecuada al consumo de estos alimentos, como el plato lo recomienda. Estos se encuentran principalmente en el grupo color verde, pero en cada uno de los grupos del plato puedes encontrar vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Estos micronutrientos, ¿para qué nos sirven? Algo muy importante que debes de saber es que las vitaminas no nos dan ningún tipo de energía. Las vitaminas y los minerales nos ayudan a reestructurar nuestro sistema. Un ejemplo, es como si tuviéramos una casa nueva y la pintura y el cemento y todo son las vitaminas. Entonces, con los años, la casa se empieza a desgastar, empieza a caer la pintura y tenemos que repararla nuevamente. Entonces, cuando se consumen las vitaminas adecuadas que necesitamos, esta es como si volviéramos a pintar nuestra casita y queda como nueva. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si tenemos una deficiencia que nos está causando sueño, cansancio o algún otro, a lo mejor uñas quebradizas, el cabello se cae, eso es porque nos hace falta una vitamina. Cuando la consumimos, esa deficiencia que teníamos se va a cubrir. Entonces, ya no vamos a estar cansados, ya no vamos a tener sueño. Bueno, ojo, pero no es que las vitaminas nos hayan dado energía. Por último, recuerda seguir las indicaciones que te da el plato del bien comer a la hora de realizar tu desayuno, tu comida y tu cena. Así podrás evitar deficiencias de los nutrimentos que ya mencionamos y todo esto que vaya acompañado con un buen consumo de agua natural. Gracias. 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 Gracias.